Música Hola que tal amigos del Youtube Hoy día es sábado 17 de agosto Estamos por la zona de Lucara Y un matrimonio de nuestra amiga Tania Tania Tisco A los que le conocen Estamos ya listos ya para compartir A otro lado está la agrupación Los Azules A ver vamos a grabar Me encontramos por ahí a los que le conocen Don José de Nachuri Vamos a poder hacer mis datos A ver vamos a entrar al salón Al local Está más o menos así 8 cajitas, 2 bajos, 2 medios por lado Recibe el equipo con monitor Hasta otro lado 2 bajos, 2 medios A ver vamos a ver el salón Vamos a ver el salón Vamos a ver el salón La mesa principal Ahí está La mesa principal Y al otro lado está el grupo Los Azules Se va a venir con pantalla Vamos a ver la pantalla que tal Harto equipo 4 o 5 bits Hola que tal amigos Estamos con nuestra amiga Tania Se ha casado Gracias por la invitación a todos Vengan por favor Les estoy esperando A ver ¿Dónde está tu marido? Ah, me está asegurando el vestido Mira, mira como se oculta Ángel se llama ¿no es? Sí, Ángel ¿Qué tal Ángel? Un saludo ahí Un saludo para el YouTube Vamos a grabar a ver Ahí está Muy bien Sí, sí, sí Austin A mí se va a saltar Se va a saltar Claro A ver Una A ver, una vez más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubas! ¡Vamos! 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 Hola que tal Tania, aquí seguimos compartiendo, mira a quien nos hemos encontrado, Ana, un saludo Miguel, ahí está, ahí está, un saludo Tania, vamos a molestar a los otros amigos más Hola Tania, seguimos aquí, ya está nuestro amigo Lucho Hola Tania, feliz matrimonio, que te vaya bien, te deseo todo lo mejor del mundo, que la paz vienes a tu gran fiesta Ahí están los amigos Tania, ¿a qué hora te quedas? Ya me voy Sí, dos de la mañana ya es, chao Hola Tania, aquí estamos con tus amigas, a ver unas palabritas para la Tania Y para el patrino también, que ha llegado tardecita, el señor Rufoelix, conmigo y sin respuesta ¿Hasta qué hora tienen mis amigos? Vamos a mirar a los otros amigos, mientras están ahí y se va a hacer una verdad, la policía La transmisión se acuerda, ahí va a hacer